Les contamos que murió la mujer que fue atacada con un extraño polvo que le lanzó su expareja tras una discusión en un centro comercial. El hombre también falleció. Otras cuatro personas resultaron afectadas por la inhalación de este agente químico, Andrés Noreña. ¿Qué más detalles se conocen de este caso? Alejandra, televidentes, aumento esa cifra que usted mencionaba ahí en la entrada. Siete personas afectadas, además de las personas que inicialmente la atendieron en el centro comercial, que fueron tres. También se vieron afectadas otras tres personas en el centro asistencial al cual ella fue remitida inicialmente y donde, infortunadamente, perdió la vida. Una historia aterradora. Parece sacada de una película. Este hombre la roció con un agente tóxico, al parecer letal. Está en investigación. ¿Qué tipo de químico le roció a la mujer de 40 años? Estamos hablando de Marjorie Muñoz Sánchez, quien trabajaba en un centro estético ahí en el centro comercial Mallorca, aquí en el municipio de Sabaneta, que no sale de su asombro. Esto fue lo sucedido en las últimas horas allí en este centro comercial, un hecho que tiene aterrado a todo el departamento de Antioquia. La aparente discusión entre una pareja desató minutos de angustia en un centro comercial en el municipio de Sabaneta, Antioquia. Nadie sabía que había sucedido en el piso 11 de la Torre Médica, pero el hombre estaba muerto y la mujer, inconsciente y en mal estado. Lo que nos informan es que era una pareja que venía aproximadamente hace dos meses separada por problemas de violencia intrafamiliar y el sujeto busca a su excompañera y le hace acometer este acto sobre ella. El hombre, identificado como Luis Carlos Aguirre, de 60 años, le arrojó a su expareja Marjorie Muñoz, de 40, una sustancia química en polvo blanco. Una vez realiza el vertimiento sobre su expareja, él inhala ese agente químico y alcanza a bajar del piso 11 al piso 3, donde fallece de un paro cardiorrespiratorio. La mujer fue trasladada a la clínica de las Américas, pero horas después falleció. Un bombero de Sabaneta, dos policías y un agente del CTI, que llegaron a atender la emergencia, resultaron afectados por la inhalación de la sustancia y fueron remitidos a centros asistenciales sin presentar gravedad. Este sector del centro comercial fue evacuado y cerrado temporalmente. Lo que vamos a hacer es un proceso de desinfectar la zona para que no vamos a tener ningún inconveniente. La mujer había puesto una denuncia ante la Fiscalía por amenazas y agresiones de su expareja. Las autoridades investigan qué tipo de sustancia fue la que el hombre utilizó en este ataque fatal. El químico era tan fuerte que las personas afectadas registraron mareo y vómito, además de dolor de cabeza. En el centro asistencial en el sur, en el municipio de Envigado, donde fue remitida esta mujer de 40 años. Adicionalmente, se han conocido nuevos detalles. El hombre alcanzó a bajar hasta el tercer piso, ingresar al baño, y allí las autoridades encontraron otros detalles. Me acompaña Mariano Atebortura, él es secretario de Seguridad del municipio de Sabaneta. Lo veíamos en el informe secretario, pero ¿qué nuevos detalles se han conocido? Por ejemplo, los detalles o los testimonios de las compañeras de trabajo de la mujer. Muy buenos días. Muy buenos días para todos, Andrés. Sí, los testimonios de las compañeras, de la compañera de la víctima, de Marjorie, es desgarrador. Cuando este señor llega al centro estético, solicita la presencia de ella y a los dos minutos ingresa la víctima pidiendo auxilio, pero ya sin visión y con las vías respiratorias totalmente destruidas por este agente químico. ¿Las córneas quemadas? Las córneas quemadas. Sus córneas totalmente quemadas y ella fallece en la clínica de las Américas del municipio de Envigado alrededor de las 7 y 30 de la noche. ¿Qué encontraron en el baño donde el señor se desplomó? Un hombre de 68 años. Este hombre baja por las escaleras de emergencia, posteriormente coge un ascensor, ingresa a un baño y en el baño no sabemos qué estaba haciendo, pero se encuentra también una cantidad de este agente químico que hoy está siendo investigado por el laboratorio del CTI. Secretario, muchísimas gracias. Un caso totalmente aterrador, sin ningún antecedente. Creo en el país. Este hombre la roció con ese químico y pues están investigando entonces qué tipo de químico, de veneno le habría propinado a esta mujer de 40 años.